¿Tos y catarro por más de 15 días? Chequéate, puede ser tuberculosis. Es tiempo de actuar. Terminemos con la tuberculosis en esta generación. Si tienes tos y catarro por más de 15 días, acude al centro de salud pública más cercano. Las pruebas y el tratamiento son gratis para todas las personas. Para más información, marque asterisco 466.